Se equivocan ustedes de mi Si han pensado que estoy acabado Fue verdad que yo estuve alejado Pero ahora no con más potencia Lo que traigo es candela nada más Para todos los que me criticaban A esconderse que llegué A formar este bende No quiero a nadie en mi camino A esconderse que llegué A formar este bende No quiero a nadie en mi camino Lo que traigo es candela Lo que traigo es candela Vengo formando nueva cabeza Tú ves lo que traigo es candela Lo que yo traigo es filosofía Lo que traigo es candela Ay pero quítate ese tabú de tu mente Lo que traigo es candela Yo te presento la realidad Lo que traigo es candela No estoy acabado Recuerda que sigo presento Lo que traigo es candela Lo que yo traigo es pura candela Lo que traigo es candela Qué rico Lo que traigo es candela Lo que traigo es candela Lo que traigo es candela Ven baila, baila, baila Ven baila rumbo a tu vez Lo que traigo es candela Qué mensajes para mi gente Lo que traigo es candela No destruirán mi felicidad Lo que traigo es candela Ven baila, 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 baila Baila Vicente Lo que traigo es candela Lo que yo traigo es pura candela Lo que traigo es candela Ven goza rumbo a ven baila rumbo a vencer Lo que traigo es candela Y no basta Lo que traigo es candela Ven baila rumbo a vencer Lo que traigo es candela Lo que traigo es candela